Me gustaría hacer un approach diferente incluso al de mi video del aborto. Esta última semana he estado leyendo un libro que se llama Beyond Raw. Este clip mío de este debate se está haciendo un poquito viral por aquí en TikTok, así que me gustaría hablar un poco sobre este argumento, más que nada porque me gustaría prevenir que se metan en este terreno de la argumentación que es bastante jodido sin prepararse adecuadamente antes, porque este argumento tiene varias limitaciones y es un argumento introductorio. El caso de Shin vs. McFall fue utilizado por primera vez en argumentación pro-choice por este filósofo de acá llamado David Booning, a él es quien tiene que acreditar por qué este argumento exista, y es un argumento muy similar al que utilizó Judith Thompson en el experimento del violinista, que este es uno de los papers de filosofía pro-choice más famosos que existen. El experimento del violinista fue un paper revolucionario para la argumentación pro-choice, porque va un paso más allá de lo que generalmente se debate cuando se habla de aborto, que es el valor moral del feto, sobre si es una persona o no. Thompson, por otro lado, le daba el beneficio de la duda a los probidas y les concedía, por el bien del argumento, incluso si ella no estaba de acuerdo, que el feto era una persona y argumentaba sobre si ser una persona le daba el derecho a utilizar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Y creó el experimento del violinista para hacer esta analogía. El problema del experimento de Thompson es que tiene bastantes limitaciones, y esto dio paso a múltiples contestaciones, múltiples contraargumentos y múltiples críticas por parte de la postura pro-vida. Entre estas se encuentran el argumento de la responsabilidad, el argumento de matar versus dejar morir, el argumento naturalista, por llamarlo de alguna manera. Y aquí es donde entra David Booning con su maravilloso libro Beyond Row, el cual utiliza el caso de Sheen versus McFaul como un caso análogo al experimento del violinista, y alteraciones del mismo para demostrar por qué muchas de las contestaciones que se le hicieron a Thompson son insuficientes o son irrelevantes. Tomen en cuenta que este libro tiene más de 200 páginas, y lo que yo dije en el debate abarca tal vez unas 5 cuando mucho. Por lo que creo que es muy importante reconocer qué es lo que puede demostrar este argumento por sí solo. No es que si estás de acuerdo con la jueza tienes que automáticamente estar de acuerdo con el aborto, eso podría llegar a ser una falsa analogía. Lo que busca probar el argumento por sí solo es que si estás de acuerdo con la jueza tienes que estar consecuentemente de acuerdo, que simplemente decir que tiene derecho a la vida es un argumento insuficiente, por lo que tienes que traer otros argumentos. Por lo que se tienen que discutir otros argumentos. Por otro lado también creo que es importante que estudien y aprendan cuáles son los posibles contraargumentos que les pueden traer y cuáles son sus respectivas respuestas. Y la mejor manera de hacerlo es leyéndose este libro. Desgraciadamente no está disponible en español, solamente está disponible en inglés. Yo lo compré para Kindle, pero es probable que se pueda desbloquear por Libgen. De todos modos en mi Instagram van a conseguir este apartado de historias destacadas, donde explico más en detalle el argumento, incluso lo explico con álgebra, porque con álgebra puede ser más fácil de entender. También hay un enlace, un resumen del libro. El resumen está en inglés, no sé quién lo hizo, lo conseguí por internet, pero ese resumen abarca los argumentos más importantes y los pueden traducir. Y también hay una pequeña contestación que escribí al argumento de matar versus dejar morir, que es el más frecuente que se trae. Ya que alguien menciona esto, vamos a hablar de los dos argumentos que no son el derecho a la vida que me dio la doctora Pilar y porque considero que no fueron argumentos suficientes ni relevantes. Segunda cosa, primero hay el derecho fundamental a la vida. Si yo no estoy vivo, yo no puedo gozar del derecho a la autonomía, es decir, del derecho a decidir. Pues primero está el derecho a la vida, si no puedo decidir. El derecho fundamental a la vida antes del derecho, por ejemplo, a la educación. Nadie está negando que tienes que estar vivo para tener derecho a la autonomía. La persona embarazada está viva. Lo que se está poniendo en duda es si el derecho a la vida también incluye o no incluye o incluye en ciertas circunstancias el derecho a usar el cuerpo de otra persona. La manera en la que planteo el argumento es implícito que esto aplica a una sola persona y en este caso se supone, según ellos, hay dos. Se supone que es el derecho a la vida de la persona A y el derecho a la autonomía, que proviene del derecho a la vida de la persona B. No hace falta que este exista para que este se cumpla. Implicar que sí, no se sigue. Esto es un non-sequitur. Perdónenme, frente a mi trasplantes no se resuelve con lo mismo que esto. El tema de las plantas de poder donar en viva es porque se hace un principio terapéutico en el donador, en el receptor. Primero se ve que no afecta la vida ni del donador ni del receptor. Si un donador está en peligro de vida por donar ese riñón, es por ese principio terapéutico que... Este es un argumento basado en los riesgos. Uno tiene un riesgo mayor y es un riesgo que el doctor debe considerar. Pero hay un problema. En mi ejemplo jamás se habló de un trasplante de riñón. Se habló de un trasplante de médula ósea, una donación de médula ósea. La médula ósea es esta sustancia que se encuentra dentro de los huesos la cual se regenera súper rápido después de donarla. No es tan complicado donarla, de hecho se asemeja bastante a donar sangre. Y en esta hay células madres que son las encargadas de crear las células de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas, etc. Donar médula ósea es un procedimiento menos riesgoso y menos demandante que llevar a término un embarazo. Hay muy pocos casos registrados de complicaciones y la mayoría se han dado por mal uso de la anestesia. Que si esas vamos, si haces una cesárea también tienes que usar anestesia. Si el argumento es basado en los riesgos, no me puedes cambiar el procedimiento porque el procedimiento influye directamente en el riesgo. Si nos basamos en los riesgos, tendría más sentido forzar a donar médula ósea antes que forzar un embarazo. La vida de SHIMP no corría peligro, simplemente no le daba la gana de hacerlo. Y lo dije, pero no me escuchó. La vida de SHIMP no está en riesgo, no lo hizo porque no se hace esto. Si pudiera peligro la vida de alguno de los dos, aunque quiera hacerlo, no lo haríamos porque yo como médico tengo que proteger la vida. ¿El embarazo no propone peligro la vida de la mujer? Sí, ambos. No se ponen peligro la vida. En el embarazo, el problema es que el embrión se encuentra en una etapa tarde, vulnerabilidad, como quien está en coma, como quien tiene una demencia senil. Alteramos el caso entonces. Vamos a suponer que McFoen tenía demencia senil, estaba en coma, tenía las mismas capacidades cognitivas que un feto. ¿Eso ya le da el derecho a utilizar el cuerpo de SHIMP sin su consentimiento? No lo creo. Es irrelevante. Muy irrelevante.